Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El mes se nos está terminando, la semana todavía da sus primeros pasos. Hoy es apenas martes, martes 23 de julio de 2024. Yo estoy aquí como cada mañana de lunes a viernes. Por cierto, en diciembre este programa cumplirá sus seis añitos. Seis años ya frente a este micrófono. Seis años contándoles la cuba profunda. Seis años tomándome un café amargo cada mañana con ustedes, que es justamente lo que voy a hacer ahora. Me voy a tomar un buchito largo y sin azúcar de café informativo. Después de este sorbito, pues paso a contarles que hubo un tiempo cuando señalar, criticar, quejarse del funcionamiento de cualquier entidad estatal, de cualquier empresa oficial. Eso, señoras y señores, era prácticamente como emplazar al mismísimo Partido Comunista. Eso era impensable. La gente se callaba sus quejas, la gente se tragaba sus críticas al funcionamiento de estas entidades porque era como cuestionar prácticamente el modelo político, las figuras en el poder, al hombre sentado en la silla presidencial. Afortunadamente eso ha ido cambiando la ineficiencia de estas empresas, el deterioro de su infraestructura, el irrespeto a los clientes y además la propia rebeldía que ha ido brotando poco a poco y a pesar del miedo en la sociedad cubana ha hecho que estas entidades estatales cada vez sean más el blanco, la diana del malestar, el enojo y el enfado social en Cuba. Entre las más impopulares, ya les he hablado de la Unión Eléctrica de Cuba, a la que todo el mundo señala, no solamente por los cortes eléctricos debido a la falta de combustible, sino también por los desperfectos, líneas eléctricas que se rompen, transformadores que no se cambian a tiempo, pero habría que agregar a todo el entramado de entidades estatales que supuestamente deberían proveernos el suministro de agua. El preciado líquido, el H2O, que cada vez escasea más en las tuberías, grifos o pilas de las casas cubanas. Ahora le ha tocado el turno a Aguas de La Habana, una empresa controlada actualmente por el oficialismo, que es un desastre hasta el punto de que hace varias semanas muchas casas, muchas viviendas y zonas de esta ciudad no tienen suministro de agua. El glamuroso Vedado, las zonas más exclusivas del Vedado están sin agua desde principios de junio, algunas también desde inicios de este mes y otros señalan que desde mayo en partes de La Habana Vieja y Centro Habana tampoco ha llegado el suministro. Viven a base de las llamadas pipas o camiones cisternas que muchas veces los propios vecinos tienen que pagar de su bolsillo para tener. Entonces, Aguas de La Habana se ha convertido en el objetivo principal del encono popular y ya le han cambiado hasta el nombre a la empresa. La gente se refiere a esta entidad como roturas de La Habana, porque siempre, siempre tiene algo roto. Cuando no es una bomba eléctrica que debe llevar el agua por las conductoras o las conductoras mismas, cuando no cae un rayo en el lugar donde debe encenderse el suministro eléctrico para hacer funcionar este bombeo de agua, siempre es una cosa. Lo último le ha pasado este domingo cuando una oscilación, un corte eléctrico y el regreso abrupto de la electricidad provocó una tensión hidráulica dentro de las tuberías que rompió una gran conductora en tres partes diferentes. Las imágenes son dantescas. Ningún trabajador tiene casco o el casco que tiene es de una motocicleta. Las botas que tienen tampoco están digamos en los estándares de protección del trabajo tratando de reparar un boquete enorme en una conductora que se ve que tiene decenas y decenas de años sin haberse tocado, sin haberse dado mantenimiento alguno. El resultado, barrios y barrios sin agua. Los vecinos se han unido y han creado un grupo de Facebook que se llama Víctimas de Aguas de La Habana. Señoras y señores, antes eso era impensable. La gente se tragaba sus críticas, reitero, y se sentía absolutamente desprotegida ante la gran empresa estatal. Ahora son emplazadas, ahora tienen que dar la cara, ahora queda en evidencia el pésimo trabajo que hacen. Si a usted es de aquellos a los que les gusta un buen plato de potaje de frijoles negros, bueno, tengo malas noticias. Los frijoles negros están jugando a los escondidos por estos días. A decir, del humor popular han sido secuestrados como el pollo congelado porque han llegado los precios topados, las tarifas máximas a las tarimas de los mercados agrícolas aquí en La Habana. En una resolución firmada por la propia gobernadora de la provincia que fue rubricada el pasado 12 de julio, se imponen precios tomados a varios productos que consideran básicos, entre esos el frijol negro que se le pone un máximo de precio de 300 pesos cubanos. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? La desaparición del frijol negro que antes justamente de desaparecer ya estaba a 400 pesos la libra. Con tantos fracasos que ha sufrido el régimen cubano al intentar imponer precios topados, llama la atención que sigan insistiendo en esa solución fallida que es el beso de la muerte para el comercio. Está claro que si el vendedor no puede tener ganancias o ingresos una vez que le compra al campesino, al guajiro cubano, sus frijoles cultivados en el campo, pues está claro que no tiene sentido que los venda. No va a tener un estímulo, un deseo, un objetivo en venderlos en los mercados agrícolas de la capital cubana. Por tanto, ahora habrá que irse al campo a hablar directamente de tú a tú con el campesino para que nos venda los frijoles, correr por las esquinas oscuras, sumergirse en el mercado clandestino, lanzarse en el mercado negro a ver si conseguimos esos dichosos frijoles negros para tomarnos un potaje. Un poco de arroz donado por China y unas latas de sardinas provenientes de Venezuela componen parte del módulo que se está distribuyendo a las familias de la provincia de Santi Espíritu. Como saben y he explicado en este programa, Santi Espíritu ha sido este año la sede por el acto oficial del 26 de julio, esa fecha que rememora lo ocurrido, aquella madrugada sangrienta en la ciudad de Santiago de Cuba, específicamente en el cuartel Moncada, cuando una acción absolutamente delirante y fallida que ideó Fidel Castro, que por cierto nunca entró al cuartel Moncada, terminó con la muerte de decenas de jóvenes. Lamentablemente esas fechas luctuosas, una fecha trágica, una fecha que además pues lo que muestra son los delirios y el absoluto irrespeto por la vida humana de un hombre, bueno pues se ha convertido en la fecha principal del calendario oficial cubano y cada año se le otorga a una provincia la sede del acto oficial. Normalmente en años de bonanza, cuando la Unión Soviética sostenía esta isla, se despilfarraba, hacían actos, los funcionarios iban y ahí estaban a todo tren, se invitaba a gente de todas partes con la chequera abierta, con crédito abierto para que consumieran y consumieran. Los años, la crisis y la propia indignación popular que traían esos excesos ha hecho que se recorten las expectativas y ahora pues los actos oficiales por el 26 de julio son bastante menoscabados. Antes también en las provincias que tenía la sede de este acto pues se entregaban y se distribuían muchos productos subvencionados. Ahora lamentablemente las tijeras del desabastecimiento, de la falta de recursos estatales para comprar en otros mercados, ha hecho que el módulo sea bastante, bastante modesto. Algo muy pequeño, muy significativo, digamos desde el punto de vista simbólico si acaso, pero no sirve para llenar las barrigas más allá de un par de días. Así que ya saben, sardinas, venezolanas y arroz chino. Ese es el presente para los espirituanos por el 26J. Toca decir adiós, poner el punto final en este programa de martes y me voy a despedir recomendándoles a los que estén por la ciudad de Miami, en Florida, la capital del exilio cubano, que allí los días 26 y 27 de este mes de julio se estará presentando el documental Ellos Gritan Libertad. Se trata de un audiovisual que refleja los momentos, esos momentos históricos que se vivieron en las calles de esta isla los días 11 y 12 de julio de 2021. Las históricas protestas que sacudieron el país que lamentablemente fueron respondidas con represión, violencia, cárcel y largas condenas contra los manifestantes. Este documental que es de la cineasta taiwanesa, estadounidense Melinda Raypine, ha recibido ya varios galardones en diferentes festivales de cine a lo largo del planeta y tiene muchísimas escenas, algunas conocidas, otras poco difundidas aquellas manifestaciones populares del 11J. Ellos Gritan Libertad. Además, pues, contará en su presentación, que será la premier en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, pues contará con la presencia de la cineasta y se podrá conversar directamente con ella, hacerles preguntas. El público podrá interactuar con esta realizadora que reunió, reitero, cientos, cientos de imágenes a lo largo de Tuva Cuba de aquellas jornadas. Los detalles de cómo adquirir las entradas, la dirección y demás, los pueden consultar en la cartelera del diario digital catorce y medio. Ahora sí, me despido esta mañana miércoles, ese día bisagra, esa jornada puente. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en catorcemedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.